Música 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 Pues muy buenas a todos, yo soy Jay Después de este episodio de maravilla y estamos de nuevo En un capitulo mas de Nota Ni Suspect Bueno vamos a ver, ahorita ya tengo Esta arma Ok Bien Bien Ah ok, te vas a subir Bien Bien Música Música Es porque nos fusionaron por eso tengo estas dos Música 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 Ya, ahora si, bien, ya somos santa claus, podemos ser santa claus Ah, ya Bueno, no hubo sombrero, eh, eh, pero, no Bien Hay un sombrero Oh, espera, ese, vamos a tener que hacer el ojo que todo lo ve Ah, Dios Espera No puedo hacerse Ah, un pastel Ah, eso es bastante rápido Ya se, tengo una idea Bueno, tendría que estar haciendo esto todo el tiempo, ay No Bien 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 Excelente A la primera Sí, eres malvado, amigo Bien 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 Vamos a hacer que le tengamos a pegar, pero... Vamos, vamos, vamos. 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 Bien. 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 ¿Cuántos días me quedan? Creo que una nada más. Bien. me queda una no pensé que iba a lograr esta cosa no 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 esa cosa te toca te quemas y entonces te quemas mueres a ver vamos y aquí no hay agua entonces puede matarme a mí ya no tengo tres vidas pero si ya lo había quemado a amar, ya voy a morir, gracias, vamos, vamos, lo quemo, bien, bien, ya muere, ya, te estás quemando, ah, no, no me digas, puse con la bolita y no te puedes, y aquí, la última, la última fase, la última fase, aquí si me caigo muero, no, 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 es complicado, ah, ah, y ahí, ah, bien, 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 y lo puedo quemar, lo puedo quemar, no, 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 no se cae, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está,ía está. ¡Volví! ¡Sí! Creo... ¡Ya está grabando! A todas las fases que pasen ¡Volví! ¡Suscríbete al malo! ¡Esto es imposible! ¿Quién es el que? Toma Y le fallaron todavía ¡Yo soy usted desde el futuro! Sí... Ejejeje ¡Tabas el primero! ¡Videogames! ¡Lo hiciste bien! ¡Felicidades! ¡Bueno amigos! Espero les haya gustado esta serie Así que... Me costó trabajo este último jefe Fueron... Bastantes... Bastantes minutos Y no lo habrán porque... Pues lógicamente está... Recortado Y bueno... Ya terminamos otra... Otra serie... Así que... Vendrá otra para el próximo martes Bueno... Bueno... Que esta es la maravilla... Yo estoy aquí... Que me den like... Compartir... Suscribirse... Y si te gustó... También comentar... Que les gusta... Y bueno... Que esta de maravilla... Adiós... Ahí... No... 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 Gracias por ver el video.